Yo quiero decidir estar en tu presencia Señor Atráenos en ese lugar Atráeme a ti Me necesito Me vindo todo una vez más A cambio de tu amistad Yo te anhelo a ti Solamente a ti Solamente a ti Pues nadie más que nunca Me abrazará con tanto amor Que llame Señor De regreso a ti Te anhelo Te anhelo A ti Señor Te necesito Te anhelo a ti Dime que cerca estás Sí Señor Hoy queremos estar en tu presencia Señor No levantas tu voz Lo declaras conmigo Y esta Señor atráeme Atráeme a ti No me dejes ir No me dejes ir No me dejes ir No me dejes ir Solamente a ti Solamente a ti Señor Señor De regreso a ti Levanta tus manos Levanta tus manos En tu voz Y digo al Señor Te anhelo Te anhelo Señor Dime que cerca estás Dime que cerca estás Yo te anhelo Te anhelo a ti Señor te necesito Señor te necesito Yo te anhelo Dime que cerca estás Dime que cerca estás Dime que cerca estás Dime que cerca estás Sí Señor Dime que capaz ¡Gracias!